Yo soy Selena Se marchó He marchó y yo sé perder Pero Ay, cómo me duele ¡Manos de arriba! ¡Ey, ey, que se oigan! Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin mí no encontraste Felicidad Tal vez Al llamar Te la dará ¡Todo el mundo! Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Pediste tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Pero ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Cuda! ¡Crabajito! ¡Eso! ¡Ayúdame! Si vieras cómo duele perder tu amor Cuanto adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchito Me marcho y Hoy se perdé Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Una vez más Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchito Me marcho y Yo sé perder Ayúdame Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muy bien Ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar con la linda princesita Mari Carmen Marín Su opinión, buenas noches Selena, Katherine Jiménez Hay muchísimo talento Físicamente se te ve muy bien La caracterización muy buena La elegancia La fuerza con la que has trabajado el día de hoy Todos los guapeos y las animaciones que hace Selena en vivo Como lo has hecho el día de hoy tú Enriquecen mucho tu presentación Yo soy fanática de Selena Así que voy a ser muy exigente con la voz Estamos en el camino Pero falta todavía conseguir la voz exacta Que copiar bien el acento Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Mari Carmen Pregunto por ignorancia ¿Qué es un guapeo? Todas las animaciones Ah, ok Muchísimas gracias Así como tú haces y dices Hey, grite Hey, hey Eso, sígueme Ok, guapeo Eduardo Armas Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Buenas noches a todo el país Muchas gracias por estar frente a su televisor con toda la familia Porque es un programa que integra a la familia Que también hay un jurado ahí en casita Bueno, está muy guapa hoy día Katherine De verdad Está muy maquillada Felicitaciones para los caracterizadores Es bueno tener en cuenta la caracterización Porque eso hace que uno se mimetice Y se mete en el personaje Selena Selena es una mujer que siempre se ha conectado con el público Al principio yo pensé que lo ibas a hacer Pero parece que no ha habido una conexión Como usted habrá dado cuenta Bajó un poquito Se enfrío A nosotros nos han dado hoy día estos auriculares Para escuchar mucho mejor Que estar en esta situación Ahora escuchamos muy bien Lo que ustedes cantan Y para ver si el parecido es igual Y la verdad Lo que dijo bien Mari Carmen La voz todavía no aparece de Selena Sin embargo Hay que seguir practicando Porque eres una chica muy, muy, muy parecida Y cantas muy bien Muchísimas gracias Fernando Le damos la bienvenida Y le pedimos su opinión A Ricardo Morán ¿Cómo estás Ricardo? Muchas gracias Adolfo Buenas noches a todo el público presente Y a los que nos están viendo desde sus casas Gracias por vernos todas las noches Selena A mí me ha gustado mucho la presentación Yo creo que estás muy bien encaminada a ser Selena Desde lejos en el momento en que apareciste por la escalera Con energía muy fresca Estabas muy bien Dos cosas que tienes que observar En primer lugar hay que ganar más elegancia todavía en el escenario Estirar más la columna Y hacer estos pasitos como de baile que ella hacía Y en segundo lugar hay que trabajar más los graves de la voz de Selena Que no son tuyos A ti te faltan Tienes que trabajarlos sin perder tanto aire Para conseguir la voz Que aún como dice Mari Carmen Está todavía en camino Muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor Tome asiento Tome asiento Tome asiento